¡Suscríbete al canal! Lo que yo no puedo soportar es ver cómo ese degenerado te humilla de esta manera. No me importa la humillación, Espe. Lo que me preocupa es que si no dimito, os pongo en grave riesgo a vosotras y a vuestras compañeras. Eso es una terrible espada de Damocles. Es nuestro trabajo. Si así le lográramos cazar de una vez, a mí no me importaría volverle a mirar a la cara. Ese tío tiene que vernos más unidas que nunca. Yo siempre te he admirado mucho, Miralles. Y esta dimisión la podría llegar a comprender, pero es que me dejaría sin palabras. La mejor policía de la ciudad no puede someterse a sus exigencias. Estamos juntas en esto. Miralles, lo siento, pero tenemos que zanjar este asunto. No te preocupes, Emilio, está zanjado. No voy a dimitir. A la policía no se la chantajea. Le voy a plantar cara. Me ha logrado de tu decisión. Sabes que valoro mucho tu trabajo y creo que eres una gran inspectora jefe. No sería una gran inspectora jefe si no tuviera un gran equipo. Ellas son las que hacen bueno mi trabajo. Venga, agentes. Hay mucho que hacer. Te juro que pensaba que ibas a dimitir. Sí, yo también lo creía. Pero eres una policía de raza, ¿verdad? Hay muchas mujeres policías de raza. Y estas dos son el mejor ejemplo. ¿A quién vas a llamar ahora? A Martín Díez. Ya que está colaborando en este asunto con nosotros, voy a pedirle un favor más. Hola, comisario. ¿Alguna novedad? Sí y no. Desde luego, es usted cada vez más ambiguo. No podría hablarme con más claridad. No tenemos ninguna novedad sobre el agresor de la máscara, pero necesitamos que escribas todo lo contra él. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo dice? Necesitamos que escribas un artículo diciendo que según tus fuentes, la policía ha abierto una nueva línea de investigación que está dando sus frutos. Que el cerco al asesino se está cerrando, con lo que es muy posible que en las próximas horas todo esté resuelto. Ya. De verdad no sabe las ganas que tengo de escribir algo así, pero francamente, preferiría que fuese verdad. Pronto será verdad. ¿Estás dispuesto a colaborar? Claro que sí. Cuente con ello, comisario. Gracias, Martín. Ese desgraciado está jugando a ponernos nerviosos. Ahora nosotros también vamos a jugar con él. A ver, nosotros no somos expertos en esto, pero yo juraría que ese micro no es de los que se venden normalmente en las tiendas estas de espías aficionados. No, y no lo es. Es un modelo profesional, aunque está un poco disfasado. Yo juraría que es uno de los que usábamos hasta hace poco. ¿Dónde lo habéis encontrado? En la habitación de mi hotel. Lo encontré por casualidad. Estaba camuflado en una lámpara. A veces un golpe de suerte consigue más que muchas horas de trabajo. No lo ha movido, ¿verdad? No. Lo dejé donde estaba para que crea que nos sigue espiando y para que pueda usted rastrear la señal. Genial. Ha hecho bien. Pues cuando queráis voy al hotel y lo miro in situ. Supongo que esta investigación es de máxima prioridad, ¿no? Así es. Espera, espera, espera. Si este tipo se ha atrevido a colarse en tu hotel, no sería de extrañar que hubiera entrado en mi casa y que hubiera colocado otro micro. Mejor será que echemos un vistazo allí cuanto antes. Vamos, vamos ahora. Laura, ¿te vienes con nosotros? Sería bueno que si encontramos algo tú lo veas. Vale, vale. Vamos, vamos. Vamos a ver, Charlie. ¿Por qué no te relajas, tío? Si esta declaración es voluntaria. Lo único que necesitamos es tu ayuda para identificar al traficante de esteroides. Te repito que yo no tengo nada que ver. Mira, por culpa de esa basura de anabolizantes ha muerto roquenzinas. ¿No te suena su nombre? No. ¿Subiste la calefacción de la pecera? Vale, pues súbela más, porfa. Si no te preocupes que antes de que salgan ardiendo yo te aviso. Venga. Menudo calorón. El fuerte este me está haciendo sudar la gota gorda. En cuanto acabemos el interrogatorio le digo a este que baje la calefacción. ¿Y no lo puedo hacer ya? Porque mira cómo estoy. ¿Qué haces, Alicia? Habrá que darle de beber al sediento, ¿no? Sin su consentimiento no nos va a servir de nada que le coja las huellas. Pero sí nos sirve para acotejarlas con la bolsa que encontramos en el gimnasio. Al no tenerlo fichado es la única manera que tenemos de poder acceder a sus huellas. ¿Qué rabia aprendes, inspectora? Esto seguro que no vas a aprender a la academia, ¿eh? ¿Qué tal, Charlie? Me dice mi compañero que no tienes muchas ganas de hablar. Yo no soy ese Charlie, ¿eh? En los foros de culturistas se habla de un tal Charlie relacionado con la venta de Rambos en el Atlas. ¿Te suena de algo? No. Yo no soy un camello, joder. Pues ya puedes confesar cuanto antes. Estamos hablando de un delito contra la salud pública con resultado de homicidio imprudente. Es una acusación bastante grave. No tenéis nada contra mí. Nada. Muy bien, puedes irte. Solo queríamos hacerte algunas preguntas. Gracias por tu colaboración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espera, sin falta un jarrón. Eso se rompió el otro día. Espera. ¡Suscríbete al canal! 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 El micrófono está roto, tranquilos Dios mío, que ha entrado en mi casa ¿Pero quién es este tío? ¿Cuándo ha venido? ¿Cuándo ha entrado? Saberlo con exactitud es complicado ¿Y por dónde se ha colado? Es que podía haber atacado a Olga aquí mismo Tranquila, cada vez estamos más cerca de pillarle ¿Cuánto tiempo hace que se rompió el jarrón? Pues no lo sé con exactitud Se le rompió a Olga y lo escondió Porque pensó que le iba a echar la bronca Menos mal que no lo tiré, yo pensaba arreglarlo Ay, mamá No me digas que es haberte una investigación porque se te ha roto un jarrón No, cariño, ¿qué cosas dices? Ya conoces a Laura, de investigación tecnológica Sí, nos conocemos con el asunto del mendigo Hola Y él es el inspector jefe Osorio, está al mando del caso Hola, Olga ¿Qué está pasando aquí? Nada, cariño, luego te lo cuento, ¿vale? Yo me tengo que ir, Claudia Voy a rastrear la señal del micrófono que encontramos en la habitación de Osorio Y de paso voy a ver qué información sacamos de este Aunque esté roto Sí, yo me voy con usted, Laura Cualquier cosa que pueda averiguar me servirá para acotar la zona donde tiene su escondite Claro Adiós Mamá, ¿me puedes contar qué está pasando antes de que me ponga más nerviosa? Vale Siéntate, cariño A ver El agresor había puesto un micrófono al jarrón Afortunadamente se rompió cuando el jarrón se cayó al suelo ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo ha entrado en casa? ¿Por dónde? Pues no lo sé, pero no va a volver a suceder ¿Y tú cómo sabes si va a volver a suceder? ¿Ya lo ha hecho una vez? O sea que a lo mejor puede entrar más No te preocupes, cariño Yo voy a tomar las medidas oportunas, ¿vale? ¿Pero qué medidas, mamá? No puedo estar segura ni siquiera aquí Cambiaré la cerradura y si te quedas más tranquila con eso Te vas a casa de los abuelos unos días, ¿vale? No No, 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 que yo no me voy de aquí No voy a permitir que ese desgraciado me cambie la vida Y tú tampoco deberías ¿A qué te refieres? Dime que no has dimitido Pues no No lo he hecho La verdad es que me he sentido muy apoyada por las agentes de mi comisaría ¿Y por qué no decirlo? Tú me has dado mucha fuerza para no hacerlo Estoy muy asustada, mamá Pero no vamos a permitir que ese desgraciado nos cambie la vida, ¿verdad? Pues claro que no, hija Y te prometo que dentro de muy poco va a estar en un calabozo ¡Oh, no, no! opa a Y te compras ¿Puesta кожa de la ciudad?